Un mes y medio, estuvimos acá en este mismo estudio, y la verdad que dando a conocer, invitando a la gente a participar de esta campaña que Mutual realizaba en sus 50 años, para poder reconocer a nuestros héroes nacionales. Y la verdad que llegaron demasiadas héroes de la quinta región, y nosotros estamos acá hoy día para contarles que atendemos al héroe nacional. Te veo muy bien acompañado hoy día, el día de hoy, Pancho, con esta tremenda noticia, por supuesto, veo un hombre aquí, un joven muy contento. ¿Es un héroe? ¿Es un héroe? Claro, porque lo que pasa es que yo ayer me encontré en mi consejo de perro, me encontré un héroe. Le di los puros ojos, eran de 10 lucas. ¿Es un héroe patrio? Sí, es un héroe de la patria. Es un héroe de la patria, pero que tienen sus gustos, la verdad, que han dicho que los héroes tienen sus gustos. Bueno, este héroe tiene lo suyo también. No le puedo creer. Se encontró con una sorpresa que ni él se la cree. ¿En serio? Yo todavía lo noto con cara de asombro. Yo todavía lo veo con cara de asombro. Tiene cara de asombro. Nos puede presentar, Pancho Savera, por favor, a nuestro amigo, y recibimos con un fuerte aplauso, al héroe nacional de la Quinta Región. Está con nosotros el señor Gonzalo Durán. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gonzalo! 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 ¡Veinticuatro años tiene Gonzalo! ¡Como Gonzalo! ¡No hay que dejar! ¿Gonzalo? ¿Cómo estás ahí, Gonzalo? ¿Bienvenido? Muy contento, feliz. Todavía hay un poco... ¿Estás en shock todavía? Claro, todavía hay un poco de shock porque estaba en el trabajo, sin saber nada, y llegaron allá y fue muy sorprendido. ¡Ay, te sorprendieron hoy por la mañana, así de la nada! Claro, yo estando en mi trabajo y llegan ahí, llega Don Pancho... ¡No me digas Don Pancho! ¡Dónde está el de Pancho! ¡Panchito! Llega Panchito y nos metemos ahí al local y estábamos todos trabajando después de las fiestas, alto trabajo. ¡Fantástico! Él trabaja en el rubro de panadería. ¿Me puede decirlo, no? Sí. Él trabaja en el rubro de panadería, en Líder, y la verdad que llegamos hasta el supermercado en la mañana y ahí él estaba ordenando los pancitos, uno le era pancadito. O sea, ¿podemos decir que los villanos hoy día con las manos en la masa? ¡Sí! Absolutamente. Los villanos con las manos en la masa, Gonzalo, hoy día. Y fue tremendamente espontánea la reacción de sus compañeros cuando nosotros le contamos que entre todas las historias que nos habían llegado, la de Gonzalo... ¿De la quinta región? Ah, de la quinta región. Claro, porque va a haber una premiación que parte acá en la quinta región, luego viene Concepción y después viene Santiago. ¡Fantástico! Y la verdad es que quien postula a Gonzalo es su madre. Entonces tiene un valor tremendamente significativo porque detrás de él hay una historia de mucho esfuerzo. Hay una historia... Él es un hombre que tiene 24 años que hace cuatro años ha transferido a su padre y desde ahí toma las tiendas de la casa, se pone bien los pantalones, toma las tiendas de la casa y la verdad es que tiene un hermano y él adopta el rol de padre, Gonzalo. Claro, primero que todo agradecer a la iniciativa de La Mutual porque premia a los trabajadores de Chile y en verdad eso no se ve todos los días. En verdad agradecer a mi trabajo también a los empleadores, permitirme ser parte de esta iniciativa y también obviamente a mi familia que mi madre es la que me motivó a participar en este curso. ¿Tu mamá te postula? Claro, ella me postula y yo... ¿Bajo tu consentimiento tú lo sabías, no? No. O sea, ella publica mi foto y... ¿Qué? ¿Tú te viste de repente? Claro. 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 O sea, tu mamá, ella te escribió la historia, te postuló... Sí, en verdad yo no me lo esperaba, fue súper sorpresivo aparecer ahí y después que me llamen de La Mutual, obviamente, fue... Estaba como finalista. Claro, como finalista y después yo nunca iba a pensar que iba a llegar hoy día, el día que yo trabajando en el lugar ahí, llegué... Oye, cuéntame cómo fue, tú estabas trabajando, de repente llega Pancho y te sorprende, me imagino que lo viste y ya sabías para dónde iba, ¿no? Claro, sabía algo que era un semifinalista del concurso, pero nunca iba a pensar que iba a aparecer una gigantografía aquí en Alparaiso. No te puedo. Lo sacamos del trabajo y lo llevamos. Oye, pero... Una giga... ¿Pero es que hoy día trabaja? El día te curamos a la tarde. Ah, ya, ok. Perfecto. Estaba en el Rasulis con Brasil. La pegatografía. La pegatografía. La verdad es que le pedimos permiso al jefe, lo llevamos del trabajo, y en ese momento se subió a nuestra bala, lo llevamos hasta ese lugar donde él se encontró con esta gigantografía de... ¿Cómo le pide el pajarito del cajón? Yo le preguntaba... Me juro, yo le preguntaba a él y a su madre le decía... ¿Hay otro en la madre? Pues pasamos a buscar a la madre. Qué bueno. Y digo, ¿no notan algo raro en el ambiente? Cuando estábamos ahí en la avenida de Brasil, en Brasil con el Rasulis. ¿No notan algo extraño en el ambiente? No, 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 no. Pero fue Gonzalo el primero que ve y la verdad que a mí me emocionó mucho su reacción porque se fue como para atrás. La verdad es que hizo... ¡Ah! No podías creerlo. Cuando se vio a él mismo en una muy linda fotografía que se la sacaron en su trabajo también atendiendo y haciendo y haciendo también lo que de alguna forma marca esta historia que es muy bien su trabajo en elaborar con sus amigos. O sea, y hay una historia detrás también. No tan solo el sacrificio que conlleva en tu trabajo, en el tema de la panadería, que también es de mucho esfuerzo. Claro. Con horas no habituales, en un trabajo normal muchas veces, con días feriados, con fines de semana largo, tu trabajo constante. Prefierta la historia familiar de Chazca, la pérdida de tu padre, el hacerte cargo de tu casa. Es ahí que tu mamá dice, no, mi hijo es ya un héroe al momento de tomar tú, como decías, Pancho, las piernas de la casa. Tomar las piernas de la casa es un pila fundamental. Ya hoy en día, han pasado cuatro años y en verdad han sido difíciles, pero con toda la rienda que la llevo en la casa. Oye, y tu mamá emocionada, mi mamá. Sí, mamá emocionada y contenta, feliz. Porque me ha tocado difícil, como les digo, pero... ¿Y tus compañeros del trabajo? No, todos emocionados, felices, porque ellos saben que yo le pongo bueno en el trabajo, o sea... Soy buena para la pega, responsable, me gusta hablar, claro. Es dura la pega y no... Claro, sí. Sí, nos sacamos la mujer trabajando de todos los días. Y todos los días nos esforzamos por ser los mejores, así que... No, todos vivimos siempre. Y como se dice, agradeció también de llevar el pan calentito. De cada día, de cada día. Obvio. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio Gonzalo. Y nosotros sabíamos también que sueñó de su mamá, por un lado, pero también él estaba muy cansado. Han sido años duros desde la pérdida de su padre. Y también, la verdad es que le hicimos un regalo. Ah, no, o sea, esto nos lleva aquí. No, Mutual, la verdad que decidió entregarle dos pasajes ahí en la de Pascua... ¡Ay, qué maravilloso! Para que él pueda ahí disfrute con su madre o con quien él decida partir a esta isla de Pascua. Y nada, muy contento, muy contento por la reacción de él. Porque... De alguna manera es que... ¡Vaya poniéndose! ¡Vaya poniéndose! ¡A todo no nos hace! ¡Vaya! ¿Cuánto nos vamos para a isla de Pascua? Estamos viendo ahora en octubre, en noviembre. Va a ir con la mamita, ¿no? Claro, sí, porque se lo merece porque ella me postuló al concurso. O sea, a ver, ella se postuló, así que mitad del viaje tiene que ser el de la mamá. ¡Mitad del viaje tiene que ser el de la mamá! ¡No puede! ¡Claro! ¡Pero qué mínimo! ¡Pero qué sorte! Nosotros tenemos la ventaja de cruzar y estamos con un Moai, pero él va a estar allá. ¡Sí! Nosotros tenemos un Moai en frente. Si quieres poniéndose a Pascua. ¡Ja, ja, ja! ¡Pasarte la primera foto! ¡Paspa! Oye, Gonzalo, eh... Bueno, me imagino que contento, feliz. Yo creo que ya la noche va a empezar a reflexionar con la almohada. Claro. O sea, todo lo que estaba pasando, a conversar con tu mamita, a disfrutar de este premio, que me imagino que te da muchas más ganas todavía aún de muchas mamitas. De seguir trabajando y sacar adelante a la familia. Claro, pues sí. Yo creo que en un año más, dos años más ponemos a estudiar y trabajar a la vez para acompanidar un poco y poder sacar adelante también a esa familia más de lo que estamos ahora, hoy en día. Bueno, qué gratificante, Pancho, participar en una campaña tan bonita como esta de Hueso, ¿no? Cuando esto tiene un fin, que es reconocer, que es tributar a la gente que hace de Chile, como me toca a mí, por ejemplo. Sí, claro. En este programa, yo diría esto, que distingue a las personas comunes y corrientes, lo que muchas veces, muchas veces, yo siempre lo digo, no son reconocidos, no son tributados, son a veces hasta invisibilizados por el Estado, por tanta gente y hoy día poder estar acá con ellos y decirles gracias por estar, gracias por lo que haces… Porque Mutual de Seguridad… Gracias por estar. ¡Eeeeh! 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 No, me siento muy bien, muy contento de que Mutual me haya invitado a participar de esta campaña de poder… Es que yo creo que… Haber encabezado esta búsqueda también. Yo creo que la Mutual también, por ti, todo ese sacrificio, ese esfuerzo, esa constancia, el tremendo trabajo que haces tú en las comunicaciones, lo que te quiere la gente, yo creo que por eso también eligió, Pacho, porque muchos se ven identificados también en ti, el hecho de ver interregiones, el hecho de ser cariñoso, el hecho de estar con la gente, yo creo que eso también es súper importante para la población. Y quería la descentralización, porque sí, por ahí fue Pacho también acá, de todas maneras, en la quinta región. En la quinta región y nada, muy contenta la verdad de conocer a un que mentó. Sí, lo mejor de todo es que eligió a una persona común y corriente, con un logro que es con su madre, después sacarlo adelante, que eso es lo bueno, que eso es lo que buscan ustedes también, profesores normales. No, y un logro, o sea, a ver, estamos hablando de que él se puso el pantalón de la casa, que tiene 24 años, que postergó su estudio. Mira, es un hombre muy sacrificado, que de verdad su madre transmitió en esa carta que escribió en ese pompeo donde nos cuenta la historia, ella transmite todo ese amor de mamá y ese agradecimiento, y ella no sabía cómo agradecerle a su hijo todo lo que había hecho, y todo lo que hace es por la familia. Entonces, de esa forma, ella le agradece. Dijimos, bueno, qué más, el amor de mamá, el amor infinito. Oye, ¿y cómo se llama tu mamita? Mónica, Mónica. Mónica. Mónica Lombardo. ¿Y a dónde está Mónica? Está en la silla ahora. Ah, ya, la dejamos aquí. Claro. Mónica, un abrazo con mucho reino para tu mamita. Un plenito. Ya, y me entiendo que tu hijo se sacó el loto, el quino, y todo. Qué bueno, qué bueno que haya sido Pancho Saberino, que no haya sido otro programa de citas de amor, que lo hayas pillado con otra. No te lo digo. Te pillamos, te pillamos. Oye, Gonzalo, nada, pues, eh, agradecer mucho éxito, que te vaya bien en Isla de Pascua. Con un llavito nos conformamos. No mentiras, y me imagino que agradecer a la Mutual de Seguridad por esta tan bonita iniciativa. Claro, porque, como les digo, agradecerlo a ellos, porque en verdad esto no se ve todos los días, que una institución tan noble como ellos premia a los trabajadores de Chile. En verdad, agradecido. Hace falta, Pancho, que hace falta más empresas como la Mutual. Y, pues, lo que pasa es que es tan importante, diría, reconocer y hacerse cariño en un mundo tan agresivo. Y yo siempre preocupado de los trabajadores. Absolutamente, y solo discusión, violencia, agresividad. Entonces, o sea, de repente, pararnos, ponerle una pausa a la vida, mirar a otra persona a los ojos y decirle, hey, te felicito por todo lo que has hecho. Pero, ¿por qué? Por lo que has hecho. Estamos muy individualistas, ¿no? La gente no se da cuenta a veces de lo que logra. ¿Verdad? Porque yo, no sé, yo pensaba en gente de 24 años que tiene todas las posibilidades del mundo y que andan, como decía mi abuelito, volando arriba de un canasto. ¿Un canasto con agua? Sí, alguien que decidiera hacerse cargo no solo de su madre, sino que también de su hermano. Entonces, nada. Ah, o sea, de verdad, es una entidad inúplica que siento de poder estar participando en esta campaña, que el hombre haya sido reconocido, premiado, y que se pueda ir ahí en la Pascua. De hecho, ya le estoy dando datos de dónde viene que saber el panacea tú. Ah, bueno. Es para la verdad. Donde la bendita. Le dije, usted vaya de parte mío, porque la bendita me ama, y nada, vaya, y lo van a chocar muy bien. ¿Y dónde más? ¿Cuánto? ¿Dónde más? ¿Alguna picada para ir de la Pascua? Es que yo soy mi picante de mujer conmigo. Nos dice que una de las mejores playas, la... Anaquena. Anaquena está en Isla de Pascua, aquí de Punta Cana, aquí de Cancún, aquí... Anaquena es una edad. Anaquena. Es una edad. Es una edad. Y es el color del agua, es una cosa tan impresionante, y me tocó hacer un... Ah, que ahora es lo mismo que la quena de la Rally, pues, ¿no? No, no. No, no. Anaquena. ¡Saltle a la quena! Oye, por acá le mando saludos, eh... Sí, Regina Dacica, que es una gracia radica aquí en Chile, y dice... Mátenle un besito al Panchito, que la encuentro súper entretenido, y pasó muy bien en su programa. Después que nos vea a nosotros... Un beso para ella. Muy bien, muy bien. Un beso para ella, muchísimas gracias. Aquí dice, yo veía a dos, Francisco, todos los... ¡No, pero...! ¡No, pero...! ¡Ese es otro! ¡Ese es otro! ¡Ese es otro! ¿Probó los tiros? ¡Epa! 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 ¿Usted me regaló? Sí, por supuesto, se va a ir de todo. ¿Verdad? Sí, porque es un recuerdo, porque además es la etiqueta de la radio, porque no tiene que quedarse ahí en el bar, así que me tienen que regalar otra hora para éste tomármelo. ¡Ese es un patrimonio inmanjillo y no se puede tocar, Guillermo! ¿Qué puede, Guillermo? ¿Me puede echar de grabación, por favor, un fin? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puede echarle, por favor, de grabación en el mueble? No sé si habrá sobrado el 18, pero no sé si le digo un Let's Harvest y un tinto. ¿Y si me puede echarle un añejo, por favor, para el último que me queda? Hola, Pancho, oye, Pancho, me estamos. Un placer, qué bueno que nos trajiste buenas noticias. ¿Tú te comprometiste a venir a traernos el ganador, el héroe nacional? Y aquí está, nos comprometimos y aquí estamos ahora con él, y como se dice, recién salidito de la emoción. ¡Exacto! ¡El loco! ¡Claro! Esta expresión de ver que en esta gigantografía, así que la gente, cuando pase, le invito a que le saquen una foto a esta gigantografía que está en Chicago. ¡En el raso de compras! Le saquen una foto y publiquen en Twitter, en sus redes sociales, con el hashtag Mutual de Seguridad. ¡Claro, y creen más por esto! Miles de personas te van a ver hoy día. ¿Y por cuánto tiempo va a ser? Un mes. ¿Un mes? ¿Va a estar un mes? ¡El mes va a estar un mes! ¡El mes va a costar dos cosas ahora, por eso! ¡No, no, no, no! ¡Tremenda publicidad para el supermercado! La gente se va a pelear hoy día el fan del líder de Curauman. ¡Claro! 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 ¡Que te vayan a ver allá al líder de Curauman! ¡Que te vayan a felicitar! ¡Todo! Oye, Gonzalo, algún saludo, aproveche, expláyente. Agradecer a mi familia, obviamente, a mi mamá, a mi hermano, a toda mi familia que está atrás, a Lombardo, porque duran Lombardo. Y claro, y agradecer también a los trabajadores de allá del líder que hicieron posible esto también. Y a los jefes que te dieron. A los jefes, claro, a los jefes, a todos, allá, un abrazo a todos. Bien, oye, un ejemplo, sin duda alguna, y mis felicitaciones también teniendo el nombre de todo el equipo de la Radio Carnaval para ti. Sí, y muchas gracias también a la Montal, obviamente, nuevamente, por premiar a la trabajadora. Porque, Montal de Seguridad, gracias por estar. Gracias por estar. Y Pancho, gracias por estar. Gonzalo, gracias por estar. Bien, Panchito, que te ha hecho éxito.